Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega su nombre, su nombre es tu nombre, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega su nombre, su nombre es tu nombre, su nombre es tu nombre, su nombre es tu nombre, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega su nombre, su nombre es tu 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 nombre, su nombre es el nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, la bondad de Dios nos permite iniciar este congreso de la fe. En el contexto del año de la fe, donde toda la iglesia ha sido invitada a renovarse, también nosotros nos congregamos para renovarnos en la fe. Vamos a tener una serie de enseñanzas, una serie de celebraciones, pero sobre todo, la palabra que define este congreso es la palabra encuentro, porque la fe se renueva si se renueva nuestro encuentro con Cristo. Es en contacto con Cristo como nace y es en contacto con Cristo como se renueva la fe. La fe no es un esfuerzo de nuestra imaginación, La fe no es un paréntesis de nuestro razonar. La fe es la dimensión nueva y profunda de la existencia que nace al encuentro con la persona de Jesucristo. Me parece muy bien que varios de ustedes han dispuesto a tomar sus apuntes. Les invito a que a lo largo de cada una de las exposiciones, no solo las que yo tenga, ustedes vayan tomando nota de aquellas frases que ustedes sienten que les pueden decir algo. Nosotros, hermanos queridos, contamos con la presencia del Espíritu Santo. Sabemos que por el bautismo y la confirmación muy particularmente, y sabemos que al contacto con la lectura de la palabra y en actitud de oración, el Espíritu Santo no está lejos de nosotros. El Espíritu Santo obra ya desde la proclamación misma del mensaje. Y por eso, el Espíritu va a querer que tú, de todo lo que escuches, vayas seleccionando y vayas diciendo, esto es para mí. Ese cuaderno que tú tienes, o esas notas que tú tomas, se basan en eso. Esto es para mí. Esto es para mí. Luego, con la bondad de Dios, tanto el audio como el video de este encuentro, estará disponible en internet. Pero, más que aquello que quede grabado en una película o en un archivo digital, el primer registro de esta predicación es tu corazón. ¿Qué sucede dentro de ti cuando se proclama la palabra? Bueno, sigamos con nuestra primera meditación, nuestra meditación inicial. La fe. La fe, repito, no es un esfuerzo de la fantasía. No es un salto de la imaginación. La fe no es un acto de creatividad, como la creatividad que puede tener un escritor. La fe tampoco es un paréntesis en nuestra actividad racional. ¿Qué es la fe, entonces? La fe es el fruto del encuentro con la persona de Jesucristo. Este Cristo es el Cristo que en el Antiguo Testamento iba a venir. Es el Cristo anunciado. Es el Cristo esperado. Y el encuentro con el Cristo, aunque sea solamente esperado, ya despierta el don de la fe. En el Nuevo Testamento, el encuentro con Cristo es el encuentro con la palabra hecha carne. Esa fue la oportunidad que tuvieron los apóstoles y antes de ellos, de modo único, de modo irrepetible sobre todo una persona, la Santísima Virgen María. El encuentro con Cristo en el Nuevo Testamento es el encuentro con la palabra hecha carne. Y hemos contemplado su gloria, dice el evangelista San Juan. Y luego el encuentro con Cristo en el tiempo de la Iglesia, ¿qué es? Es el encuentro con el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Es el encuentro con el Cristo total. Por eso puede hablarse como de tres fases en la fe. Tres momentos en la fe. Un primer momento es el encuentro con el Cristo esperado. Que es como el encuentro con una esperanza. Ese es el encuentro que tiene Abraham. Ese es el encuentro que tiene David. Ese es el encuentro de los profetas. De los cuales dice la cuarta plegaria eucarística en el Miesal Romano, fueron educados en la esperanza, fueron conducidos en la esperanza. Entonces, primera fase, encuentro con el Cristo esperado. Segunda fase, encuentro con la palabra hecha carne. Tercera fase, encuentro con el Cristo total. Eso es lo que nos toca a nosotros. Pero en todos los casos se trata de encuentro con Cristo. Es muy hermoso pensar que todo lo bello que haya en el Antiguo Testamento es belleza que brota finalmente de Jesucristo. Porque quita del Antiguo Testamento la esperanza del Mesías. Quita del Antiguo Testamento la promesa de ese que tenía que venir. Quita eso y ¿qué te queda? No queda sino una sumatoria de fracasos. No queda sino una historia de traiciones. Es lo único que queda. El Antiguo Testamento, leído sin la esperanza del Mesías, es solamente un inventario de fracasos humanos. Fracasó la institución de los patriarcas. Fracasó Josué, fracasó Moisés, fracasó la alianza, fracasó el tiempo de los reyes porque fueron llamados al destierro. Lo único que sostiene, lo único que sirve de hilo conductor en el Antiguo Testamento es la esperanza del Mesías. Y cuando se ponen en contacto con esa esperanza, los autores y las personas mismas del Antiguo Testamento encuentran la fe. Por eso hay que decir que Cristo ya estaba presente. Presente en esperanza, pero ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Luego en el Nuevo Testamento, es el Cristo palabra hecha carne. Es el encuentro con la palabra hecha carne. El mensaje definitivo del Padre. La revelación plena del amor divino. La perfección de Dios, que sin embargo se hace cercana a nosotros porque este Cristo es el compasivo. Tal vez el documento del Nuevo Testamento que mejor retrata esta hermosa tensión entre lo humano y lo divino es la Carta a los Hebreos. Cómo describe, con palabras tan elocuentes, el sumo sacerdote que nos convenía era santo e inmaculado, dice por una parte. Pero por otra parte agrega, no carece de compasión porque él mismo está envuelto en debilidad. Es al mismo tiempo perfecto y compasivo. Perfecto como hombre como Dios digo y compasivo como verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. El encuentro con la palabra hecha carne despierta la fe. Y para nosotros ese Cristo, ¿ese Cristo qué? Pues ese Cristo nos saluda en su realidad encarnada a través de los sacramentos. Los sacramentos, dice el gran Papa León, que por eso se le llama León Magno, San León Magno dice, Los sacramentos son la prolongación del misterio de la encarnación de Cristo. Entonces, cuando recibo la Santísima Eucaristía, verdaderamente la carne de Cristo toca mi carne. Cuando recibo el perdón de los pecados, verdaderamente Cristo pronuncia las palabras, yo te absuelvo, yo te suelto, yo te libero. Ya decía San Agustín, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Entonces nosotros no estamos en peor condición que los autores del Nuevo Testamento. nosotros estamos mejor porque tenemos el misterio de la palabra hecha carne, pero tenemos también la gloria que se irradia, esa gloria que los autores y los personajes del Nuevo Testamento ni siquiera pudieron conocer. ¿Y cuál es esa gloria? La gloria de los mártires, la gloria de los doctores, la gloria de las vírgenes, la gloria de los misioneros. Ustedes, lo mismo que yo, cuando íbamos entrando a este salón y a los demás salones, se dieron cuenta cómo nos habían puesto a lado y lado en el corredor toda una serie de santos, santos mexicanos, beatos y santos mexicanos, a uno y otro lado, si lo observaron, ¿no? Cuando íbamos entrando. Esa es gloria de Cristo. Cada uno de esos beatos, cada uno de esos santos, entonces ahí está San Felipe, ahí está San Juan Diego, cada uno de esos santos, cada uno de esos beatos, ¿qué nos está diciendo? La gloria de Cristo. Y por eso, nosotros estamos en una condición privilegiada, porque nosotros podemos entrar en contacto con la carne de Cristo, a través de los sacramentos en especial, y podemos entrar en contacto con la gloria de Cristo, a través de la santidad y la luz que colma a la iglesia. Bueno, ¿qué tenemos hasta ahora, mis hermanos? Hay que ir haciendo pequeños resúmenes para que no nos perdamos en este mar de luz. Porque a mí cuando me dicen, congreso de la fe, yo pienso en un océano de luz. Me gustó tanto la presentación que hizo el Padre Víctor. Nosotros nos reunimos aquí como en familia, como en la casa, para deleitarnos, deleitarnos en el océano de luz, el océano de luz, que brota de nuestra predicación, aquella en la que hemos puesto nuestra fe. Bueno, resumen entonces hasta aquí. Congreso de la fe, significa renovarnos en aquello que creemos. ¿Cómo se renueva uno? Al encuentro con Cristo. ¿Cómo se ha dado el encuentro con Cristo a través de las etapas de la historia? Respuesta. Esto es como un catecismo. Respuesta. En el Antiguo Testamento, era el encuentro con la esperanza del Mesías. Era el encuentro con el Cristo esperado. En el Nuevo Testamento, era el encuentro con la palabra hecha carne. Y en el tiempo de la iglesia, es el encuentro con el Cristo total. que es una maravilla, porque es el encuentro con la verdad de la encarnación, especialmente a través de los sacramentos, y es un encuentro con la gloria del Mesías. Entonces, nosotros, en los santos, especialmente en los santos, tenemos ocasión de presenciar cómo es bello Jesús. Porque cada uno de los santos, es como una irradiación, como un rayo que sale de Jesucristo. Entonces, miramos, por ejemplo, a Santa Marianita de Jesús Paredes, y encontramos un rayo perfumado de pureza, que nos fascina. Miramos a San Juan Diego, y encontramos la docilidad, la obediencia, la humildad. Y ese rayo nos ilumina. Encontramos a un Santo Tomás de Aquino, y nos bañamos en una luz de sabiduría y de ciencia divina. Nos vamos a un San Francisco Javier, y encontramos el fuego por la causa de Cristo. ¡Qué cosa tan bella vivir en el tiempo en el que estamos! Yo quiero, tengo el deseo profundo, de que nosotros, de este Congreso de la Fe, salgamos felices, felices de nuestra fe, felices de la fe que hemos recibido. Por supuesto, no es únicamente un inventario, sino que es también un qué? Un compromiso. Porque así como ellos, Francisco Javier, Santo Tomás de Aquino, San Juan Diego, Santa Mariana de Jesús Paredes, así como todos estos santos, han sido luz, pues ahora nos toca a nosotros. Ahora es nuestro tiempo. Entonces, cada uno, con el don que ha recibido, tiene que ponerse al servicio de los demás. Y por eso, dice el lema de este Congreso, con fe, cambiamos qué? Con fe, cambiamos realidades. con fe, cambiamos realidades. Es decir, que la fe tiene poder transformante. Poder transformante. La fe no se queda como un dato en nuestra conciencia, no se queda simplemente como una pieza, una pieza más dentro de una especie de constructo mental. La fe es torrente vital que me transforma, que me renueva, que me ilumina y que me convierte también en un instrumento de cambio, no en un instrumento de transformación. Ahí hemos terminado la primera parte de nuestra primera charla. La primera parte de la primera charla. ¿En qué consistió la primera parte? Responder a esta pregunta. ¿Para qué nos reunimos? Nos reunimos para renovar nuestra fe. ¿Cómo se renueva la fe? Al encuentro con Cristo. ¿Cómo se da el encuentro con Cristo? Ya lo explicamos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tiempo de la Iglesia. Ahí está. Ya hemos respondido a esa primera pregunta. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué nos reunimos? Y ya tenemos esa primera respuesta. El encuentro con Jesucristo. Bueno, pasemos a la segunda parte de la primera charla. La gente que está tomando apuntes es la que va a tener esa cabecita mucho mejor organizada. Algunos que no toman apuntes van a empezar a sentir poco a poco un dolor profundo en su cabeza que se sobrecarga de información. Entonces ustedes notarán que en un descanso que vamos a dar una cantidad de gente sale a buscar pastillas. Pero es por eso, porque tienen una sobrecarga, una sobrecarga de información. Entonces, ya aprendió cómo era la primera parte de la primera charla. Ahora pasamos a la segunda parte de la primera charla. La segunda parte va llevando el mismo hilo. Si la fe nace y se renueva al encuentro con Cristo, Entonces vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cuáles son las principales presencias de Cristo? Porque encontrarse con Cristo es entrar en su presencia. Cristo es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Pero, ¿cómo se hace presente Cristo? Inmediatamente llegan a nuestra mente varios pasajes bíblicos. Como ustedes son gente del lección divina, están muy familiarizados con textos de la palabra. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, Que el Señor dijo, Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, Ahí estoy yo. ¿Ve? Presencia. Presencia. Ese es el punto que nos va a interesar En la segunda parte de la primera charla. Yo procuro hablar así despacito Para tratar de evitar el impacto de dolor de cabeza Que puedan sentir algunos. Segunda parte de la primera charla. Entonces, ¿dónde está Cristo? Mira, analicemos. Hay una serie de pasajes que nos van contando Dónde está Cristo. Por ejemplo, hay otro pasaje que dice Todo fue creado por Él y para Él. Por Él y para Él. Eso nos interesa muchísimo. Por Él fueron hechas todas las cosas. Para Él fueron hechas todas las cosas. Quiere decir que entonces, Incluso la creación Es un lenguaje Que nos habla, Que nos presenta A aquel A quien luego conocimos Como palabra hecha carne. ¿En qué libro de la escritura Se dice Que todo fue creado Por Él y para Él? ¿En qué libro de la escritura? Por favor, concéntrese Porque esto es aquí Esto es aquí Una conversación Pero tenemos que mantener la altura De esta conversación Además, como esto se está grabando Incluso en video Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes dicen Ah, eso está En el libro de Esdras Entonces, la gente Uno no debe obrar Por el qué dirán Pero la gente va a decir Ay, pobrecitos Los de Poza Rica Dios mío Pobrecitos Los de Poza Rica Entonces, no hagan quedar mal A Poza Rica Ah, cuidado con lo que van a responder ¿Qué les dicen? No, señor ¿Dónde dice la escritura? Que todo fue creado Por Él y para Él Hay una mano levantada En el Evangelio de Juan No está exactamente En el Evangelio de Juan Si se dicen Si se dicen varias cosas Sobre la creación Claro Pero todo fue creado Por Él y para Él ¿Eso dónde aparece? Hay otra mano levantada allá Y ese caballero dice Colocente Eso es correcto En la carta a los colosenses Por favor, dele un solo aplauso A este señor Dijimos un aplauso Por favor, otra vez Hay que ensayar Dele un aplauso a ese señor Carta a los colosenses Entonces, fíjense que llevamos dos presencias Hay presencia de Cristo Donde dos o tres ¿Qué dijo? Se reúnen en mi nombre Hay presencia de Cristo En la creación Porque por Él Y para Él Fueron creadas Todas las cosas Resulta que también Hay presencia de Cristo En la Divina Eucaristía Porque dice la palabra Tomad Y comed Todos de Él Porque esto Es Mi cuerpo Presencia De Cristo Los cuatro evangelios Nos presentan La institución De la Eucaristía ¿Verdadero o falso? Dios mío Voy a llorar Los cuatro evangelios Nos presentan La institución De la Eucaristía ¿Verdadero o falso? Falso Claro Si no es verdadero Tiene que ser falso Tiene que ser falso Pregunta Por favor Haga quedar bien Haga quedar bien El Estado de Veracruz Haga quedar bien Ante Internet A Poza Rica Hágame el favor Si sabe cuál es la diócesis A la que pertenece Poza Rica ¿No? Ah bueno Haga quedar bien Por favor A Poza Rica ¿Cuál es El único evangelio Que no presenta Propiamente La institución De la Eucaristía ¿Cuál es? Eso Ahora si está bien Ya por ahí Nos vamos Entendiendo mejor Pero la institución De la Eucaristía Aunque no aparece En Juan Si está El discurso Del pan de vida Que se encuentra En el capítulo Seis Ahora si Ya Cuando les dije Que Internet Y que van a salir En público Ahí si Como que dijeron Bueno Toca responder bien Capítulo sexto De Juan Tiene el discurso Del pan de vida Y el discurso Del pan de vida Realmente es una fuente Preciosa Para la teología Eucarística Así que Aunque el evangelista Juan No presenta Las palabras De la institución No es ajeno De ninguna manera A la realidad Eucarística Porque tiene Entre otros Ese precioso discurso Del pan de vida Cuantas presencias Llevamos hasta ahora La primera Cuando dos o tres Están reunidos En mi nombre Cierto Como varios de ustedes Tienen la santa biblia Por favor vaya buscando Donde está ese pasaje Donde dos o tres Se reúnen en mi nombre Pero yo sigo aquí La exposición Yo no voy a parar Sino que usted Es una persona ágil Y va buscando Y va escuchando Y está en todo Entonces ¿Dónde está eso? Esa es una pregunta Luego la segunda Presencia Todo fue creado Por él Y para él Eso está En la carta A los colosenses Luego Las palabras De la institución De la eucaristía Que están en los Tres primeros evangelios Los llamados sinópticos Mateo Marcos Y Lucas Ahí se habla De presencia De Cristo ¿Cierto? Ahí llevamos tres Pero hay otra presencia Que no se nos puede olvidar Sucede Que nos dice También la escritura Aquello que hicisteis A uno de estos Mis humildes hermanos A mí me lo hicisteis ¿No? Y eso Y eso Se encuentra En uno solo De los cuatro evangelios Y ese evangelio Es ¿Hay duda todavía? ¿Por qué surgen dudas En vuestro corazón? Dice el Señor Jesús Resucitado ¿Cuál es el evangelio En el cual Aparece Aquello que hicisteis O hagamos la conjugación Latinoamericana Que es más común acá Lo que ustedes Le hicieron A uno de mis Humildes hermanos A mí me lo hicieron Eso se encuentra En el evangelio Según San Mateo En el capítulo Hay dudas todavía En el capítulo Veinticinco Llevamos ya Cuatro presencias No pierda la cuenta Por favor Aliste unas aspirinas Alguna cosa ahí No pierda la cuenta Presencia Entre los discípulos Presencia ¿Cuál fue la segunda? En la creación Tercera Presencia En la Eucaristía Cuarta Presencia A ver En los más pequeños En los pobres En los excluidos En los marginados Ahí hay una presencia De Cristo Vamos a dejar La palabra pobre Pero entendiendo Que en esa palabra Estamos queriendo Captar todo lo que Jesús nos dice En el capítulo Veinticinco De San Mateo Ahí nos habla Jesús Del que tiene Hambre Del que está En la cárcel Nos habla Jesús Del que está Enferno Nos habla Jesús Del que padece Necesidad Y el término Que utiliza Jesús es Uno de estos Mis humildes Hermanos Mis pequeños Mis pequeñitos Pero vamos a dejar La palabra pobre Entendiendo así La palabra pobre Hay presencia De Jesús En la comunidad Eso solo De los dos o tres Ya encontraron El pasaje ¿Cuál es el pasaje Donde dice Donde dos o tres Se reúnen Póngase de pie La persona Que haya encontrado El pasaje Por favor Dijeron que ya Lo habían encontrado De pie Por favor Allá la señora Una señora En la parte de atrás Se incorpora Y nos dice El pasaje Con esa voz Recia Que Dios le dio No madrecita querida Ese no es el que Estamos buscando Estoy preguntando En donde dice Jesús Donde dos o tres Se reúnen En mi nombre Ahí estoy yo Aquí hay otro caballero Otro caballero Que se levanta Se incorpora Ese es Mateo 18 20 Ese si puede ser Lea por favor Cuando están dos o tres Reunidos En mi nombre Ahí estoy yo En medio de mi Jesús Ese si es Mateo 18 Eso si es Mateo 18 20 Luego dijimos Presencia En la creación Todo fue creado Por él Y para él Eso donde se encuentra En que Colosenses Que quien tenga El pasaje Se pone de pie Listos con el micrófono Por favor Porque hay alguien Que se va a poner de pie Es en la carta Los colosenses Donde está Es muy conocido Ese texto Porque lo tenemos Por ejemplo En el cántico Cántico de vísperas Los días miércoles Tenemos El cántico De colosenses Entonces Donde está Ahí están buscando Todavía colosenses Luego Tercero La presencia Ya lo encontraste Ahí hay un joven Que levanta su mano Incorpórese Por favor Dios lo ha creado A usted Y usted es expresión De la obra de Dios Ahí se le acerca El micrófono Y el muchacho Va a decir ¿Cómo es su nombre Por favor? Omar Muy bien Cuéntanos ¿Cuál es el pasaje? Es Colosenses 1 16 ¿Cómo dice? Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Las del cielo Y las de la tierra Las visibles Y las invisibles Tronos Dominaciones Poderes Protestales Todo lo ha creado Dios Por él Y para él Ese es Colosenses 1 18 10 16 1 16 Gracias Colosenses 1 16 Bueno Luego tenemos Los relatos De la institución De la eucaristía Que son 3 Porque ahí aparece En Bueno en realidad Son 4 Porque también está En primera Corintios ¿No? Evangelio según San Mateo Evangelio según San Marcos Evangelio según San Lucas Y primera carta A los colosenses Nos hablan de la institución De la eucaristía Tomad y comed Todos de él Por ejemplo En la versión De San Marcos Busque por favor Hacia el final Del evangelio De Marcos Eso tiene que estar En el capítulo 14 De San Marcos Para que no demos Tantas vueltas Busque el capítulo 14 De San Marcos Ustedes son gente De elección Divina Ustedes son gente Que se ha enamorado De la palabra De Dios Entonces A ver ¿Dónde está? La institución De la eucaristía En San Marcos Yo creo Que es en el 14 Me parece a mí Que es en el 14 Pero puedo estar equivocado A ver ¿Dónde está? ¿Quién lo encontró? Allá hay una mano Levantada Primero fue la señora De la parte de atrás Levántese usted Sí señora Díganos No, no Estamos buscando La versión de San Marcos Hable más fuerte Por favor señora Eso puede ser Ahora sí se le va a oír Durante la domina Jesús tomó pan Y después de pronunciar La bendición Lo partió Y se nos dio diciendo Tomen Esto es mi cuerpo ¿De dónde has leído? Marcos 14 22 Eso sí es correcto Es presencia Eucarística Después tenemos Mateo Capítulo 25 Que ya lo dijimos Es un pasaje Extenso Dramático Porque Ese es el pasaje Donde también Se dice Que separarán Las ovejas De las cabras Y entonces Las ovejas Van para el lado Derecho Las cabras Para el lado Izquierdo Esa es la imagen Que presenta Cristo Mateo 25 Hay otra Hay otro pasaje Que es difícil Pero yo veo Que ustedes Están entrenando Cada vez mejor Y lo van a encontrar ¿Quién se acuerda? ¿En qué libro De la escritura? Dice el Señor Jesucristo Si lo dice El Señor Jesucristo Quiere decir Que debe ser En los evangelios Porque sólo Hay una frase De Jesús Que no está En los evangelios Ojo con esto Que acabo de decir Sólo hay una frase Que se atribuye Al Jesús histórico Que no está En los evangelios Entendiendo por Jesús Histórico Jesús antes De padecer Obviamente En los hechos De los apóstoles En el apocalipsis Aparecen frases De Cristo Por ejemplo En hechos De los apóstoles Capítulo 9 Jesús le dice A Pablo Yo soy Jesús A quien tú persigues Pero ese es el Cristo Ya después De resucitar Sólo hay una frase De Cristo Una frase Que se supone Que Cristo dijo Antes de padecer Sólo hay una Una sola frase De Cristo Que se supone Que la dijo Antes de padecer Y que no está En los evangelios Esa frase No tiene que ver Exactamente Con el tema De este congreso Pero esa frase Es como Un cariñoso Desafío Que yo les dejo A ustedes Que aman la Biblia Para que en el descanso Que vamos a tener En unos minutos Ustedes por favor Van a buscar Cuál es la única frase Sólo hay una La única frase Que se supone Que Cristo dijo Antes de padecer Pero esa frase No está En los evangelios Esa es Ese es un cariñoso Desafío Para que cuando Tengamos el descanso El pequeño descanso Que vamos a tener Entonces ustedes Además de conversar Cómo fue de bonito El aguacero Que cayó hoy Pues puedan hablar También de otras cosas Entonces fíjense Van a buscar Esa frase Solo hay una Esto es gente Que tiene que conocer Muy bien la Biblia Para responder A esa pregunta Pero yo sigo Ahora con mi tema Ese era simplemente Como un pequeño Desafío Para que ustedes Profundicen En la Biblia Bueno Ahora vamos Con las presencias De Cristo ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas llevamos? Cuatro Cuatro Bueno me gusta aquí Mi vecino De primera fila Que me mira Con cara De que yo todavía No tengo dolor de cabeza Muy bien Mire y ahí le alcanza A ver el nombre Se llama Abelardo ¿Si es? Abelardo Bueno entonces Quinta presencia Vamos llegando A la quinta presencia La quinta presencia Es esta Jesús dice Ustedes Leen las escrituras Queriendo encontrar La verdad Ellas Hablan De mi Luego hay presencia De Cristo ¿A dónde? En las escrituras Esta Hay una frase Que hizo famosa El gran Jerónimo San Jerónimo San Jerónimo Hizo famosa Esta frase Desconocer Las escrituras Es desconocer A Jesucristo Porque las escrituras Son presencia De Cristo Y yo me encuentro Con Cristo Al contacto Con las escrituras Ahora yo hago Esta pregunta Según eso En donde En qué lugar De la escritura Dice nuestro Señor Jesucristo Ustedes Leen Las escrituras Queriendo Encontrar Verdad O una frase Muy parecida Ellas Hablan De mi Las escrituras Hablan De mi Dice Jesús Eso Eso está En la misma Biblia Eso está En la Biblia En qué Libro De la divina Escritura De la santa Biblia En qué libro Se encuentra Esa frase Esa frase No es tan fácil De encontrar Como antes Dije Que sólo hay Una excepción De las frases Que Jesús Dijo Que no está En los evangelios Y esa frase No es evidentemente La que estoy diciendo Ahora Quiere decir Que la frase Que estoy diciendo Ahora Se encuentra En los evangelios Entonces La pregunta Es ¿En cuál De los evangelios Se encuentra Esa frase Ustedes Leen Las escrituras Queriendo Encontrar La verdad Ellas Hablan De mí Eso se encuentra En uno De los cuatro evangelios Y la pregunta Es ¿En cuál De los cuatro evangelios Se encuentra? Yo veo gente Ya sacando Sus teléfonos Inteligentes ¿Ah? Y poniendo Comillas Es que creen Que uno nació Ayer Entonces ponen Entre comillas Y bueno Que conecte Que conecte Virgencita De Guadalupe Que conecte Que conecte Ah yo un poquito Ya los conozco Ya los conozco Un poquito Ellas Hablan De mí Ellas Hablan De mí Es una frase Muy linda Es una frase Preciosa Que sólo Nuestro amado Salvador Nuestro bendito Jesús Podía decir ¿Cuál Es el libro De la escritura Donde se encuentra Esa frase Es uno De los cuatro Evangelios Todavía No se sabe No veo Manos levantadas Hay una mano Que se ha levantado Atrás Evangelio de San Juan Por favor Le dan otro Único aplauso A este señor Evangelio de San Juan Como ya Entió esa pista Entonces Empiece usted A buscar En el Evangelio De Juan Donde dice Cristo eso Pero yo tengo Tengo que seguir Hablando Porque el tiempo En el Congreso Es corto Esto toca aprovechar Toca aprovechar Al máximo El tiempo Usted con un ojo Tiene que ir buscando Y mientras tanto Con el otro ojo Está mirando para acá Y está concentrado Y no le puede dar Dolor de cabeza No le puede dar Dolor de cabeza Usted tiene que avanzar ¿Cuántas presencias Llevamos hasta este momento? Uno Vamos a repasarlas Porque no es como Dar una lección Solamente Estas son Lecciones de vida Esto le sirve a uno Para toda la vida Jesús está En la comunidad Jesús está En la creación Jesús está En la divina eucaristía Jesús está En el pobre En el necesitado El sufriente El disminuido El hermano menor Esa era la cuarta Y la quinta Jesús está ¿Jesús está dónde? En las escrituras ¿Habrá más presencias? Claro que sí Resulta que el apóstol San Pablo Ya di pistas Ya dije Apóstol San Pablo Quiere decir que ya Son Ya quedamos reducidos A las 14 cartas De San Pablo El apóstol San Pablo Dijo en alguna ocasión Buscad los bienes Buscad los bienes De allá arriba Donde está Cristo Sentado a la derecha De Dios Padre Donde está Cristo Sentado a la derecha De Dios Padre Quiere decir Quiere decir Que Cristo está En el ¿En el qué? Dígalo sin pena ¿Dónde está? En el cielo Y para nosotros Eso es muy importante Porque la afirmación De la presencia De Cristo En el cielo Es lo que celebramos Precisamente En la ascensión ¿Te acuerdas Que hay una solemnidad De la ascensión Del Señor? Que en muchos países Se celebra el domingo Pero que antes Se celebraba siempre ¿El qué? El jueves Era el jueves Yo sabía de jueves Y de domingo Yo de sábado No había sabido Entonces Tenemos que resolver Varios problemas A ver La agilidad mental ¿Cómo estamos? ¿Dónde dice Cristo? Ellas Hablan De mí Es en el Evangelio Según San Juan Aquí hay un caballero Que ha levantado La divina palabra Prepárese por favor Se acerca un micrófono Para que su voz Sea escuchada Lo único es que No le veo el café Te creo que Llamen en México No veo Y ahora si veo el cafete Pero no alcanzo A ver las letras Bueno En todo caso Está en Juan 5 Versículo 39 Es correcto Léanos un poquito antes O un poquito después Que entendamos Es una de las varias disputas Que tiene Jesús Con las autoridades judías Y dice ese pasaje A ver Léanos su nombre ¿Cómo es caballero? Leonel Leonel por favor Lea esa parte Ustedes escudriñan Las escrituras Pensando en que Encontrarán en ellas La vida eterna Y justamente Ellas dan Testimonio de mí Perfecto Una vez más El pasaje Juan 5 39 Es correcto Para los que están Tomando apuntes Yo supongo Que si una persona No toma apuntes Ya se ha aprendido Todas esas citas En la cabeza Si no se la sabe Si no se sabe Esas citas En la cabeza Entonces yo me voy A sentir mal Porque resulta Que hay personas Que cuando eran católicos No se les quedaba Ninguna cita En la cabeza Entran a una secta Protestante Y se les abre La memoria Ahí si se les abre La memoria Ya se saben Todas las citas Y eso no puede ser Nosotros tenemos Que amar Nuestra palabra Y amar Los tesoros De fe De gracia Que tenemos En la iglesia católica Tenemos que amarlos Entonces ya sabemos Con respecto A las escrituras Las escrituras En la quinta presencia Con respecto A las escrituras Tenemos el pasaje Juan 5 39 Abelardo Para que se vaya Aprendiendo todo En esa Cabeza prodigiosa Bueno resulta Que el apóstol San Pablo Esta es la presencia Número 6 El apóstol San Pablo Dice Buscad los bienes De allá arriba Donde esta Cristo sentado A la derecha Del padre Indicando Que Cristo Esta Cristo esta Donde En el cielo Cristo esta En el cielo Eso es muy importante Porque el también Dijo Me voy Pero me voy A que A prepararles Un lugar En la casa De mi padre Hay muchas Habitaciones Cuando yo me vaya Y les prepare Un lugar Los llevaré Para que estén Para siempre Conmigo Entonces es muy Importante La presencia Celestial De Cristo Bueno Pero no hemos Resuelto el problema En que Lugar De la escritura Se encuentra Aquello De que Buscad Los bienes De allá arriba Donde esta Cristo Sentado A la derecha Del padre Esa es una Carta de San Pablo ¿Cuál será Esa carta De San Pablo? Por favor Quiero ver Una mano Levantada Y veo Solamente Una mano Levantada En toda la asamblea Y de nuevo Tenemos al hombre Que va a tocar Darle un premio ¿Cuál es? Colosenses Capítulo 3 Wow Tienen que decir Conmigo por favor Wow Muy bien Toca darle otro aplauso Lleva 3 Un aplauso Efectivamente Busque por favor Colosenses Capítulo 3 Presencias Presencias de Cristo Estamos en el tema De las presencias De Cristo Y en el tema De las presencias De Cristo Está aquello De Aquello De que Buscad Los bienes De allá arriba ¿Cuál es el versículo? Por favor ¿Quién levanta Primero esa mano? Atrás Veo una mano Levantada Es un personaje Conocido Por ustedes Muy querido Por ustedes Responde al nombre De Alejandro Acérquenle un micrófono Allá Alejandro Por favor El micrófono Para Alejandro ¿Cuál es? Colosenses ¿Qué? Uno Es uno Y dice de la siguiente manera Léenos Ese pasaje Que es bello Es una inspiración Para la vida cristiana Así pues Si habéis Resultado con Cristo Buscad las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado A la pieza de Dios Es correcto Llevamos Seis presencias Y ahora Nos vamos a ir A la séptima presencia La séptima presencia Séptima y última Debe haber más Pero para Nuestro resumen Aquí Nos vamos a quedar Con siete Que es un número Tan bello Dicen que el número siete Es el número De la perfección ¿No? Número de la perfección En la Biblia La séptima presencia La séptima presencia Se encuentra también En uno de los evangelios Y dice El Señor Jesús Cooperaba Con los que anunciaban El evangelio Salieron a predicar Y el Señor Cooperaba Él obraba Con ellos Con los que salieron A predicar Jesús está presente En la boca De los misioneros Jesús está presente No solamente Con las palabras Sino también Con los milagros Y prodigios Casi todos Estos santos Que nos acompañaron Cuando veníamos De para acá Han hecho cantidad De milagros Los milagros De Dios Son presencia Singularísima De Cristo Y dígamelo a mí Que los he visto Con mis ojos Yo he visto Lo que es orar Por una persona Y que la persona Se sane Eso es una presencia Hermosísima De Jesucristo En los milagros En los carismas Está Cristo presente Pero en cual De los evangelios Aparece Que el Señor Jesús Cooperaba Con los que estaban Anunciando el evangelio Incluso hay una traducción De la Biblia Que lo dice así Tal cual Veo una mano Levantada Veo que está Leyendo de un aparato Ah es un aparato Ah Pero Pero Dice 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 que no se vale Pero en todo caso Levantó la manito Que hay que saberlo buscar Dice ella Bueno está bien Está bien Cuéntenos En donde lo encontraste En Marcos 16 Eso puede ser En el evangelio De San Marcos En lo que se llama La joda O la conclusión Del evangelio de Marcos Acércale por favor El micrófono A esta señora Para que ella nos lea Ese pedazo Esa es la parte Conclusiva Del evangelio de Marcos Parte conclusiva Entonces muy bien Tenga la bondad señora Nos lee Ese pedacito No se entendió del todo Es que es hermoso Es que es hermoso que la palabra De Dios resuene Pero vamos buscando otros Marcos 16 ¿Qué? Marcos 16 15 Si otra persona Quiere leer Que tenga otra traducción Que tenga otra traducción Que la podamos entender mejor Mire Ahí se va a poner de pie Nuevamente Me parece que es Omar el que se va a poner De pie ¿Quién será? A ver Por favor El tiempo en televisión Es muy corto Marcos 16 15 ¿Qué pasa Omar? Se incorpora por fin Está muy largo Desde donde empezaste a leer Más abajito 16 15 Entonces 16 20 Puede ser Si más adelante Ellos por su parte Salieron a predicar Eso Ahora lea eso Pero por favor Con toda la inspiración Porque Esto se tiene que cumplir Luego en nosotros Ahí se está diciendo De los apóstoles Pero hoy ¿A quién le toca ser apóstoles? A todos Nos toca ser apóstoles Lea por favor Con tono Capaz de inspirar A esta asamblea Ellos por su parte Salieron a predicar En todos los lugares El Señor Actuaba con ellos Y confirmaba El mensaje Con los milagros Que no se acompañan Es correcto Entonces Hemos encontrado Así siete presencias De Cristo Siete presencias De Cristo La primera Que mencionamos En realidad Las hemos dicho Como en desorden Pero Pero son siete Son siete bellísimas Miren La presencia De Cristo En la comunidad Donde dos o tres Se reúnen en mi nombre Ahí estoy yo La presencia La presencia de Cristo En la creación Todo fue hecho Por él Y para él La presencia de Cristo En la En la eucaristía Que me gusta Como dicen los orientales La divina eucaristía En la divina eucaristía ¿Por qué? Porque él dijo Tomad y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Entonces va la tercera Cuarta presencia En los pobres Lo que le hiciste A uno de mis humildes hermanos A mí me lo hiciste Entonces La presencia de Cristo Cristo presenta En los pobres No se nos puede olvidar nunca Quinta presencia En las escrituras Ellas ¿Cómo es? Ellas Y por eso San Jerónimo Dijo Desconocer las escrituras Es Que lo oigan Díganlo fuerte Para que los que están Distraídos Vuelvan aquí Desconocer las escrituras Es Exactamente Eso es Juan Capítulo 5 Bueno Lo de Jerónimo No Lo de Jerónimo Está en su prólogo Al comentario Del libro de Isaías Pero La frase de Cristo Las escrituras Hablan de mí Esa frase se encuentra ¿Dónde? Juan Capítulo 5 Sexta presencia Nuestro amado Señor Está en el cielo ¿Y qué está haciendo Cristo En el cielo? Está preparándome un lugar A mí eso me parece Tan bonito No sé Yo creo que yo Hoy tengo como la ternura Alborotada Con todo esto del Papa Tengo como la ternura Alborotada Estoy muy sensible Con todo lo que sucedió Hoy con el Papa Y me parece tan hermoso Esa frase de Cristo ¿Qué tal eso? Que uno le pregunte Bueno ¿Y qué está haciendo Cristo En el cielo? Le parece poco Está preparando Un lugar ¿Ah? Eso es muy hermoso ¿Y esa es la presencia Número? Sí Y la presencia Número 7 Es En los misioneros Y especialmente En el poder De la predicación Y en el poder De los milagros No me quiten Los milagros Los milagros Existen Suceden Uno no debe Amarrarse a los milagros Si Dios quiere Dar milagros Bendito sea Su santo nombre Si no hay milagros Bendito sea Su santo nombre Pero que Cristo Acompaña con su presencia A los misioneros Y que muchas veces Hace maravillas A través De quienes predican La palabra Eso es verdad Eso es totalmente cierto Entonces Esa es la segunda parte De la primera charla La primera parte Era para que nos reunimos Para renovar nuestra fe Segunda parte ¿Cuáles son las presencias De Cristo? Ya vimos que son siete Yo estoy feliz Porque mi amigo Abelardo Ya sacó un papelito Claro Si hay que tener un papelito Hay que apuntar Hay que apuntar Bueno Vamos a dejar entonces Por ahora Vamos a dejar ahí Porque nuestro siguiente punto es Cómo Esas presencias De Cristo Despiertan en nosotros Las fuentes De una vida nueva Acuérdense que Hay un lema Que dice Con fe Entonces la fe No es una decoración Ni una fantasía Ni una pieza Dentro de un rompecabezas Mental La fe Es un manantial De vida Y el que tiene fe Experimenta El poder transformante De Dios Y se convierte También En fuente De transformación Claro que ahí surge una pregunta Que la abordaremos En otras reuniones Y si nuestros pueblos Porque yo siento Que somos una sola familia Latinoamérica Si nuestros pueblos Son tan católicos ¿Qué pasa Con el poder transformante De la fe? ¿Dónde lo estamos Escondiendo? Si la fe Es fuerza Transformante Si la fe Es poder Que cambia Corazones Cambia estructuras ¿Por qué? ¿Por qué? Pasan tantas cosas ¿Por qué hay personas Que parecen seguir Los caminos De las tinieblas Los caminos De la muerte Y no los de la vida? ¿Dónde está El poder transformante De nuestra fe? Esta es una pregunta Que tendremos Que resolver Pero eso será Más adelante Por ahora Ya tenemos Esas dos partes Para que nos hemos reunido Y las presencias De Cristo Entramos ahora A un pequeño descanso Vamos a dar Unos diez minutos De descanso Antes de que se levanten Por favor Acuérdense Que ustedes Tienen un desafío Acuérdense Ustedes tienen Que encontrar Cuál es la única frase Porque sólo es una Del Jesús histórico Que no está En los evangelios No es una frase De Cristo resucitado Es una frase Que se atribuye A Jesús histórico ¿Cuál es esa frase? ¿Y en qué lugar se encuentra? Esa es Esa es la búsqueda Y mucho me temo Que para eso No te va a servir Tu smartphone Porque cómo vas a buscar En el smartphone Pero reuniéndose Conversando Discutiendo Tal vez puedan encontrar Esa frase Descansamos diez minutos Tomen aire Estiren las piernas Volvemos aquí Dios los ama mucho Señor Gracias Ves Ves 2 2 2 2 1 2 4 4 5 2 Gracias.